Bonita, bonita, bonita Listo para mover la cadera de los muchachos, ok? Dice ¡Hey! Desde Micaela, Micaela Que tú tienes Estar familiar Micaela, Micaela Que tú tienes Estar Lightning Yo no sé lo que me pasa Con la vieja mira Por eso se me parece Di que que Di que Di que Di que Di que Di Di que ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cuál te gusta! ¡Cuatro! ¡Arriba, Julián! ¡Vámonos! 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 Micaela, Micaela que tú tienes salvador Micaela, Micaela Que tú tienes al otro día Yo no sé lo que me pasa No la veo caminar Por eso se me para Y luego me hace tiquita 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 Gracias. 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 Gracias.